Y ahí estamos hablando de Eko el Cantante, un cantante que viene de Manaví con toda la energía, con toda la fuerza que solamente él lo puede traer. Ha estado 26 años fuera del país porque se fue a radicar a Estados Unidos, donde hizo una labor, donde hizo una empresa. Y hoy regresa al mundo de la música con esos temas, un tema pero espectacular que se llama Ya No Eres La Misma. Y él lo va a proponer próximamente en las plataformas musicales. Y aquí en la contra vamos a ser nosotros los pioneros que vamos a dar a sacar a la luz. Este tema que está impactante y que de seguro va a gustar a todos. Eko Cantante nos regala un televisor, señores, sí, un televisor de 42 pulgadas. Si usted se lo quiere ganar, es facilito, simple, simplemente siga las cuentas de Eko Cantante en Facebook, Eko Cantante en Instagram, Eko Cantante en YouTube, en todos los lados. Y además ponga Quiero Participar. Y por supuesto, comparta este link de Facebook, comparta el link de YouTube de Let's Go Pro, donde también se transmite este programa de la contra. Y diga, quiero participar por el televisor e inmediatamente se va para el sorteo, para la gran rifa de este televisor, sorteo, de este televisor de 42 pulgadas. Un televisor inteligente, smart, con todos los juguetes habidos y por haber. Todos apoyan a Eko Cantante que se miren con todo, con un tema espectacular. Ya No Eres La Misma. Así.